¿Alguna vez has tenido una noche de insomnio? ¿Has experimentado el estrés de estar despierto en medio de la noche viendo cómo el reloj avanza implacablemente? Si es así, sabes lo frustrante que puede ser. En esos momentos de agotamiento nos preguntamos por qué no podemos dormir y cómo afectará eso a nuestro rendimiento y bienestar al día siguiente. Pues bien, hoy vamos a desentrañar esos misterios. Vamos a explorar qué sucede cuando dormimos mal y cómo esta falta de sueño puede influir en nuestra capacidad para concentrarnos, mantener nuestra atención y quizás lo más importante, en nuestro estado de ánimo. Así que, si alguna vez te has preguntado por qué es tan crucial una buena noche de sueño, si deseas descubrir cómo puede marcar la diferencia en tu vida cotidiana, te aseguro que estás en el lugar adecuado. Empecemos por lo fundamental. ¿Qué es el sueño y por qué es tan importante para todos nosotros? El sueño es un proceso biológico complejo que ocurre en ciclos a lo largo de la noche. Estos ciclos incluyen diversas fases, desde el sueño ligero hasta el sueño profundo y el famoso sueño REM, o movimiento rápido de los ojos. Estas fases se repiten varias veces durante la noche y cada una de ellas cumple una función específica en la restauración y el mantenimiento de nuestra salud física y mental. El sueño es mucho más que un simple periodo de inactividad. Durante el sueño, nuestro cuerpo trabaja arduamente para realizar tareas esenciales de reparación y mantenimiento. Las células se regeneran, los tejidos se reparan y el sistema inmunológico se fortalece. Además, el cerebro realiza procesos de limpieza, eliminando toxinas y consolidando la información que hemos aprendido durante el día. Pero el sueño no se trata solo de mantenernos saludables físicamente, también es esencial para nuestra salud mental. Durante el sueño, el cerebro procesa las emociones y experiencias del día, lo que nos ayuda a mantener un equilibrio emocional. Imagina el sueño como una especie de terapeuta nocturno que nos ayuda a procesar y comprender nuestras emociones. Ahora bien, ¿cuánto sueño necesitamos? La cantidad de sueño varía de persona a persona, pero en promedio, los adultos deberían apuntar a unas 7-9 horas de sueño por noche. Los niños y adolescentes, debido a su etapa de desarrollo, suelen necesitar aún más. Es fundamental comprender que la calidad del sueño es igual de importante que la cantidad. No se trata solo de estar en la cama durante 8 horas, sino de garantizar que esas horas sean de sueño reparador y de calidad. Ahora que hemos comprendido la importancia del sueño, demos un paso más profundo en el mundo de las consecuencias de una mala noche en nuestra vida cotidiana. Uno de los aspectos más notables y directos es su influencia en nuestra atención. Imaginen el sueño como el carburante para nuestro cerebro. Cuando dormimos, nuestro cerebro se abastece de energía, y esta energía es esencial para mantenernos enfocados y atentos durante el día. Pero cuando no dormimos lo suficiente, privamos a nuestro cerebro de esa fuente vital de energía, lo que se traduce en un rendimiento mental disminuido. Cuando experimentamos una falta de sueño, a menudo nos sentimos cansados y somnolientos durante el día. Esto no solo afecta nuestra capacidad para mantenernos despiertos en reuniones o en el trabajo, sino que también tiene un impacto en nuestra capacidad de prestar atención a los detalles. Comenzamos a cometer errores que normalmente no haríamos. Nuestra mente se torna más propensa a divagarse, y es difícil mantener el enfoque en una tarea específica. El déficit de atención es una de las consecuencias más evidentes de la falta de sueño. Nuestro cerebro se esfuerza por procesar la información de manera eficiente, y esto puede llevar a distracciones frecuentes. Algunas veces, ni siquiera somos conscientes de estos lapsos de atención hasta que revisamos nuestro trabajo o nuestras actividades del día, y notamos errores que normalmente no cometeríamos. Además de afectar la atención, la falta de sueño también puede ralentizar nuestros reflejos y nuestra capacidad de reacción. Esto tiene importantes implicaciones en situaciones que requieren un alto nivel de alerta, como conducir un vehículo. De hecho, la somnolencia al volante es una de las principales causas de accidentes de tráfico en todo el mundo, y es un recordatorio impactante de cómo la falta de sueño puede tener consecuencias graves. Importante destacar que estos efectos no son sólo perceptibles en situaciones extremas. Incluso si no nos sentimos extremadamente cansados, la privación crónica del sueño puede acumularse con el tiempo y socavar lentamente nuestra capacidad de atención y concentración. Puede afectar nuestra productividad en el trabajo, nuestras relaciones personales y nuestra calidad de vida en general. Ten siempre presente que el sueño es el combustible esencial que mantiene nuestro cerebro en funcionamiento de manera óptima. Cuando no lo obtenemos en cantidad o calidad suficientes, nuestra atención se ve comprometida, lo que puede tener un impacto significativo en nuestra vida diaria. Más adelante veremos estrategias para mitigar estos efectos negativos y restaurar nuestra atención y concentración a través del sueño. Hemos hablado sobre cómo la falta de sueño puede afectar nuestra atención, pero ahora profundicemos en la relación directa que existe entre la falta de sueño y nuestra capacidad de concentrarnos. La concentración es fundamental en casi todas las actividades que realizamos en nuestra vida diaria, desde el trabajo hasta el estudio y las relaciones personales. Cuando nuestra concentración se ve comprometida, nuestras tareas se vuelven más difíciles y menos efectivas. Imaginen su mente como un foco de luz que ilumina una tarea específica. Cuando descansamos adecuadamente, ese foco de luz es nítido y brillante, permitiéndonos mantenernos centrados en lo que hacemos. Sin embargo, cuando dormimos mal, ese foco se desenfoca y se debilita. Nuestra mente divaga constantemente y nos cuesta mantenernos en la tarea que tenemos entre manos. Uno de los mecanismos clave detrás de esta falta de concentración es la dificultad para procesar la información de manera eficiente. Cuando estamos privados de sueño, nuestro cerebro tiene dificultades para filtrar las distracciones y priorizar las tareas importantes. Esto significa que somos más propensos a distraernos con estímulos externos, como notificaciones de teléfono, ruidos ambientales o pensamientos no relacionados con la tarea en cuestión. La memoria también se ve afectada significativamente por la falta de sueño. Durante el sueño, especialmente durante las fases de sueño profundo y REM, el cerebro consolida la información y las experiencias del día. Esto es esencial para el aprendizaje y la memoria a largo plazo. Cuando no dormimos lo suficiente, nuestro cerebro no tiene la oportunidad de realizar este proceso de consolidación de la memoria de manera adecuada, lo que resulta en dificultades para recordar información clave. La falta de sueño también puede disminuir nuestra capacidad para resolver problemas de manera creativa. La creatividad es un proceso que depende en gran medida de la conexión de ideas y conceptos previamente almacenados en nuestra memoria. Cuando no dormimos lo suficiente, nuestras habilidades creativas se ven restringidas porque no podemos acceder a esas conexiones con la misma facilidad. Por ende, la falta de sueño puede tener un impacto profundo en nuestra capacidad de concentrarnos y rendir en nuestras actividades diarias. Debilita nuestra capacidad para procesar información, dificulta la concentración en tareas específicas y reduce nuestra capacidad para recordar y resolver problemas de manera efectiva. Hasta ahora hemos visto cómo la falta de sueño afecta nuestra atención y concentración. Pero vayamos un paso más allá. Hablemos sobre algo que está en el corazón de nuestra experiencia humana, el estado de ánimo. Nuestra capacidad para regular nuestras emociones y mantener un estado de ánimo equilibrado es esencial para una vida saludable y satisfactoria. Sin embargo, la falta de sueño puede tener un impacto profundo en esta área. Para comprender cómo se relaciona el sueño con nuestras emociones, primero debemos reconocer que nuestras emociones y nuestro estado de ánimo están intrincadamente conectados con la química de nuestro cerebro. El sueño juega un papel esencial en la regulación de esta química. Cuando dormimos bien, nuestro cerebro puede equilibrar las sustancias químicas clave, como la serotonina y la dopamina, que están directamente relacionadas con nuestro estado de ánimo y bienestar emocional. Sin embargo, cuando no dormimos lo suficiente o experimentamos un sueño de mala calidad, esta delicada química puede verse perturbada. Esto puede llevar a cambios en nuestro estado de ánimo que van desde la irritabilidad y la ansiedad hasta la tristeza y la depresión. Algunas personas son más sensibles que otras a estos cambios, pero nadie está completamente exento de sus efectos. Un aspecto fascinante de la relación entre el sueño y el estado de ánimo es cómo el sueño puede influir en nuestra percepción emocional. Cuando estamos privados de sueño, tendemos a percibir las situaciones de manera más negativa y reaccionar de forma exagerada a los desafíos. Esto puede hacer que enfrentemos problemas cotidianos con una mayor sensación de estrés y frustración. Además, la falta de sueño también puede afectar nuestra empatía y nuestras habilidades sociales. Cuando no estamos bien descansados, nos resulta más difícil comprender las emociones de los demás y responder de manera adecuada. Esto puede generar tensiones en nuestras relaciones personales y profesionales. Es importante destacar que estos efectos pueden convertirse en un ciclo vicioso. Por lo tanto, el sueño y el estado de ánimo están estrechamente entrelazados. La falta de sueño puede afectar negativamente nuestra química cerebral, lo que a su vez puede llevar a cambios en el estado de ánimo y en nuestra capacidad para manejar las emociones. Ahora que hemos explorado cómo la falta de sueño puede afectar nuestra atención, concentración y estado de ánimo, es el momento de abordar otro aspecto igualmente relevante, la calidad de vida. Nuestra calidad de vida es un indicador clave de cómo nos sentimos y funcionamos en nuestro entorno y puede estar directamente relacionada con la calidad de nuestro sueño. Pensemos en lo siguiente. Una buena noche de sueño nos proporciona no sólo la energía física y mental necesaria para enfrentar el día, sino también una sensación general de bienestar. Cuando estamos bien descansados, es más probable que enfrentemos los desafíos cotidianos con una actitud positiva, nos sentimos más enérgicos, optimistas y preparados para disfrutar de la vida. Por otro lado, cuando el sueño es deficiente o perturbado, nos encontramos en el extremo opuesto del espectro. La fatiga y el cansancio pueden convertirse en compañeros constantes. Nuestra capacidad para disfrutar de las actividades que normalmente nos traen alegría se ve disminuida. La falta de sueño puede hacer que las cosas cotidianas parezcan abrumadoras y agotadoras. La relación entre el sueño y la calidad de vida se extiende a muchos aspectos de nuestra existencia. Desde nuestra salud física, donde la privación crónica del sueño puede contribuir a problemas como la obesidad y la diabetes, hasta nuestras relaciones interpersonales. La calidad del sueño también influye en nuestra capacidad para mantener un estilo de vida activo y saludable. Cuando estamos bien descansados, nos sentimos más motivados para hacer ejercicio y llevar una dieta equilibrada, lo que a su vez mejora nuestra salud general. Ahora pasemos a la parte práctica de esta conferencia y exploremos las estrategias concretas que pueden ayudarnos a mejorar la calidad de nuestro sueño. Como hemos aprendido, el sueño es un componente esencial de nuestra vida y tomar medidas para optimizarlo puede marcar una gran diferencia en nuestro bienestar general. ¿Qué podemos hacer para mejorar nuestro sueño y disfrutar de todos estos beneficios? Una de las claves fundamentales para un sueño de calidad es mantener una buena higiene del sueño. Esto implica establecer una rutina regular de sueño y vigilia. Nuestro cuerpo tiene un reloj biológico interno que regula nuestros ciclos de sueño y vigilia. Y mantener una programación coherente ayuda a que este reloj funcione de manera eficiente. Intenta acostarte y levantarte a la misma hora todos los días, incluso los fines de semana. Otro aspecto importante de la higiene del sueño es crear un ambiente propicio para descansar. Mantén tu dormitorio oscuro, tranquilo y a una temperatura agradable. Evita dispositivos electrónicos como teléfonos y tablets al menos una hora antes de acostarte, ya que la luz azul que emiten puede interferir con la producción de melatonina, una hormona que regula el sueño. Además, cuida lo que comes y bebes antes de dormir. Las comidas pesadas y las bebidas con cafeína o alcohol pueden perturbar tu sueño. Intenta cenar con suficiente antelación para que tu cuerpo tenga tiempo de digerir antes de acostarte. El ejercicio regular también puede mejorar la calidad de tu sueño. La actividad física estimula la liberación de endorfinas y ayuda a reducir el estrés, lo que puede contribuir a un sueño más reparador. Sin embargo, evita hacer ejercicio intenso justo antes de acostarte, ya que esto puede tener el efecto contrario. La relajación y la gestión del estrés son clave para conciliar el sueño. Practicar técnicas de relajación como la meditación o la respiración profunda antes de acostarte puede ayudarte a calmar tu mente y prepararte para el descanso. En casos en los que los problemas de sueño persistan a pesar de estas estrategias, es importante buscar ayuda de un profesional de la salud. La apnea del sueño, el insomnio y otros trastornos pueden requerir un tratamiento específico. En última instancia, mejorar la calidad de nuestro sueño es fundamental para mantener un estado de ánimo equilibrado, una buena concentración, una óptima atención y una alta calidad de vida. Gracias por ver el video.